Sequer Yesenia, Sequer Walter, Sequer Marta Leticia, Sequer Lucía López, Sequer María José, Sequer Ibonogel, Sequer Cristina Uts Ivech, Sequer Miguel, Sequer Álvaro, Sequer Ibonogel, Uts Ivech, Sequer Tijonel, Sequer Miguel, Uts Ivech, Yeni Uts Mateos, Uts Ivech, Yeni Uts Mateos, Mateos, Uts Ivech, Sequer Ibonogel, Uts Ivech, Sequer Mateos, Tejonel, Uts Ivech, Yeni Uts Mateos, Uts Ivech, Yeni Uts Mateos, 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 Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. El detalle es que, como yo soy de Patsun, y según se informó que toda la parte no iba a haber luz, entonces no sé qué va a pasar. Entonces, pero vamos a empezar. Ya. 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 Ah, Mateos. Ya. 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 ¿Cuáles son los posesivos? Ya. 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 ya se aprendieron también, porque se aprendieron las partes del cuerpo, ya, ya, hoy como que si no quieren hablar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con, después de las, vamos a trabajar clasificadores de personas, ¿huh? ¿Qué es lo que sigue? Clasificadores de personas. ¿Cómo clasifico a una persona? Clasificaciones personales o clasificaciones de personas, que es lo que nos corresponde. Hoy, vaya, ¿por qué es importante clasificaciones de personas? Ahorita les digo por qué. El detalle es que la mayoría de nosotros, los que hablamos en Cachiquel, la mayoría de nosotros, o sea, todos diríamos, las palabras no finalizan con la última vocal, sino las palabras finalizan con la consonante. Las palabras finalizan con consonante, y como finalizan con consonante, no se sabe quién es. Por ejemplo, si alguien se llama Chano, o sea, dicen Chan, ah, Richan, si alguien me dice Chan, no sé si es Chano o Chana, Chanita o Chanito, o Doña Chana o Doña Chano, no sé. Entonces, por eso es importante el uso de los clasificadores de personas. Aquí está. Tía y Tista, que es lo que tienen ustedes en el documento. Tía es para decir niño. Por ejemplo, Tía Juanito o Tía Juan. Estoy diciendo Juanito. Estoy diciendo, o Tía Juana. A es para mencionar a joven. Están es para señorita. Está. Por ejemplo, yo digo, está Elizabeth. Entonces, la señorita es para Elizabeth. Ma es para don y ya para doña. Tat es para ancianito. Y nan es para ancianita. Como les decía, un día yo llegué a una tienda y alguien me dice. me dijo, Harim Perilash. Harim Perilash. Y yo me quedé con Harí. Harí es, es como decir ahorita. Ahorita viene. Npe es venir. Harim Perilash. Y yo me pregunté todavía quién es Lash. Si es un hombre o una mujer. Porque los que tienen el nombre Nicolás o Nicolasa se dicen Lash. Lash. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que Lash es hombre? ¿Cómo voy a saber yo que Lash es mujer? Bueno, entonces, o es un niño o es un señor. Es bastante fácil cuando me dicen Harim Perilash. Ahí está más fácil. Harim Perilash. Aquí, ¿quién es Lash? El joven, ¿no? El joven. Aquí es el joven porque con facilidad dice Harim Perilash. Harim Perilash. O sea, o sea, con facilidad lo identifique. Pero si me dicen Harim Perilash. Harim Perilash. Harim Perilash. Ahora, ¿quién es? El señor. ¿Ya? ¿Quién es Lash? Doña. Señora. Es doña, ¿verdad? Es señora. Es doña. Entonces, esto. Doña. O señora. Doña. Y si me dice Harim Perilash. Harim Perilash. Harim Perilash. Doña. Doña. Doña Nicolás. Y bien dice Harim Perilash. Ahora, ¿quién es? Señorita. Señorita. La niña. ¿A qué es la niña? Harim Perilash. Si solo fuese Harim Perilash, entonces es señorita. Harim Perilash. Para estos clasificadores. Para estos clasificadores, vean, por favor, Tibanauzil. Siempre le va a acompañar un nombre. ¿Ja? Tía. Por ejemplo, si es Miguelito, por ejemplo. Tía. Miguel. Tía Miguel. Es Miguelito. ¿Ah? Siempre le acompañará. Perdón, perdón, Tibonel. ¿Ja? Este. No iba a grabar este espacio de la clase. Yo creo que sí. Mateos. Mateos, voy a grabar entonces. Estamos trabajando clasificadores de personas. Clasificadores de personas y la importancia que tiene en el idioma cachiquelo, o sea, en los idiomas mayas, porque las palabras, por ejemplo, por ejemplo, no terminan con vocal, sino con consonante. Rosa, por ejemplo, le dicen Ros, Ari, Ros, Ros. ¿Quién no sabe quién es Ros? Los que se llaman Isabel. Chabel. 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 Y puede ser Isabel o Isabela. Entonces, para hablar de clasificadores de personas, es importante agregarle Tía. Si yo digo Tía Chabel, es un niño. El niño Isabel. Tista Isabel. La niña Isabel. Ja. Tista Isabel. O si le agrego entonces A o está, esto siempre le acompañará un nombre. Tía es para niño. Si yo digo Armandito. Tía Armando. Si yo digo Brendita. Tista Brenda. Si yo digo el joven Miguel. Ría Miguel. La señorita Gabriela. Rista Gabriela. Don René, por ejemplo. Ma René. Doña María. Ya María. Esto es para hablar de ya los como el adulto mayor. Cuando yo tenga 70, 75 años, ya dirán. Rita René. Entonces ya el concepto ya es, ya está ancianito, decimos. Cuando Gabriel, cuando, cuando, cuando alguien tendrá ya, o sea, adulto mayor, si. Rinan, Brenda, por ejemplo. Entonces uno dice, de plano ya tiene el cabello blanco, el, con su bastoncito. Ja. Bueno, estos deben acompañarle un nombre. Pero no, o sea, no así si yo digo el niño. Y tía la. El niño. El niño. La niña. Riti Shten. Estos no le acompañan un nombre. Rí ala. El muchacho. Rí Shten. La señorita. Rí achín. El señor. Rí ishok. La señora. Rí títat. Y aquí el ancianito. Rí títat. Rí títat. Ja. Y la ancianita. Rí títat. Ja. Estos no le acompañan un nombre. Ja. Rí tí ala. Rí tí ala. Rí tí shten. Rí ala. Rí shten. Rí achín. Rí ishok. Rí títat. Y rí tínan. Estos no le acompañan un nombre. Mientras que estos sí le acompañan un nombre. Rí tí a. Rí tí a. Pongámosle armandito. Rí tí a. Armando. El joven armando. Rí a. Armando. Don Armando. Rí ma. Armando. Y el. O sea. El ancianito armando. Rí títat armando. Va. Si yo digo. Cristina. Cristinita. Rí tí está. Cristin. Cristin. Señorita Cristina. Rí tí está. Cristin. Doña Cristina. Rí tí ya. Cristin. Y. La ancianita. Cristina. Rí nán. Cristin. Va. Solo para que. Cristina. Han. Decimos. Cristin. Ah. Rí a. Cristin. Rí tí está. Cristin. No decimos. Rí a. Cristina. Rí a. Cristin. Ja. Armando. Por lo regular. No decimos. Armando. Armando de una vez. Va. Miguel. No hay problema. Porque finaliza con. Finaliza con. Una consonante. Armando. Armand. Armand. Así. Ja. Armand. La mayoría de palabras en Cachiquel. No finalizan con una vocal. Sino consonante. Ja. ¿Alguna duda con esto? No. No. Uts. 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 Matios. No. Sigamos entonces. Esto es como para ya poder decir. Ya sabemos. Que tamanchic. Si es rosa. Diros. Ros. Así se les dice. Nosotros los que diríamos. Los niños ya no dicen. Ros. ¿Por qué? Porque ya están educados más también en el español. Pero los. Las personas de 50 años. Diros. Nora. Dicen. Grinor. Walter es fácil. Porque termina con. Consonante. Walter. Ma. Robinson. Recuerden que la R es. De Walter. De Robinson. Ja. De Miguel es Miguel. De Álvaro. De Julio. Y así. De César. De César. Ese es el sonido. De César. De César. De César. Así. Muy bien. Si ya tenemos eso. Y este tema está fácil. Ja. Ese tema está fácil. Espero que nos. En verdad. Yo. Pidiéndole al creador. Que no se nos vaya la luz. Yo creo que no se nos va. No sé si en Chimaltenango. Aún. Hay a luz. O ya se fue. Porque en Chimaltenango. También se va la luz. Pidiéndole a Jao. Ja. Jao. Mateos. Muy bien. Sí. Ya no. Ya no hay energía eléctrica. Bueno. Esperemos que les aguante el. El teléfono. Ja. Eso esperemos. Jao. Es que yo no puedo trabajar. O sea. No puedo trabajar con teléfono. Dar clases. Pero si. Si hay. Habrá necesidad. Pues lo hacemos. Ja. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora. Solo trabajamos. Sustantivos relacionales. Nos corresponde hoy. Sustantivos relacionales. Y luego pasamos. Al verbo estar. Y luego. Eso es lo que tenemos hoy. Y. Las partes del cuerpo. Ja. Muy bien. Empezamos entonces. Con. Ahora sí. Con. Otro tema más. Y también lo voy a grabar. Que son los sustantivos relacionales. Ja. Ah. Va. ¿Qué es un sustantivo relacional? Vamos a empezar con. Sustantivo relacional de pertenencia. Ahorita voy a. Aquí está. Nos corresponde trabajar entonces. Va. Ya trabajamos. Clasificadores de personas. Adela. Ti a. Ti shtan. A. Shtan. Ma. Ya. Nosotros le agregamos todavía. Tat. Y nan. Ja. Ahora vamos a trabajar sustantivos relacionales. Un sustantivo relacional puede ser. De pertenencia. Que es. Mío. De acompañamiento. Que es con. Causativo. Que es por. Y dativo. Que es a. Pero empezamos entonces con el. Sustantivo relacional de pertenencia. Este igual. Lo voy a grabar. Acabar. Acabar. Bueno. Sustantivo relacional de pertenencia. Dice. que es un sustantivo relacional de pertenencia ahora se parece al excesivo pertenencia es decir mío nuestro su de ustedes y su de ellos es el mío entonces cuando utilizo posesivo no utilizo pertenencia y cuando utilizo pertenencia no utilizo posesivo aquí está vi ching en vi ching en vi ching en significa mío vi ching en mío aquí está la palabra y ching lo que le tengo que agregar es el posesivo para que diga mío tuyo vi ching en a vi ching en a vi ching en a vi ching en la rígida jaja el ichin jar kichin 2 y bichindres kitchen reje mío vi ching en tuyo a vecindad suyo o de el richindra nuestro como digo kitchen rojos de ustedes y el chin y de ellos kitchen reje como lo trabajo en ¿Cómo lo trabajó ya en oraciones? Aquí tengo la primera oración. Reza magre man kichinta roj. Reza magre man kichinta roj. Aquí está. Aquí estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Reza magre. Reza magre man kichinta roj. Kichin roj es nuestro. Y como está en negación. Reza magre man kichinta roj. Este trabajo no es nuestro. Y si yo quiero utilizar posesivo, ¿cómo digo? Reza magre man kichinta roj. Reza magre man kichinta roj. Otro ejemplo más. Yo digo. Aquí puedo empezar con bichingin. Bichingin rebukhre. Bichingin rebukhre. Estoy diciendo entonces, recuerden que aquí empiezo, este papel, o este libro, o esta hoja, esta hoja, este papel, es mío. Y si quiero utilizar, quiero pasarlo con posesivo, ¿cómo quedaría? Entonces ya empiezo con Rere. Aquí va el posesivo, NU, NUBUJEN. RERE NUBUJEN, este papel, o digo, este cuaderno, o sea, este es mi cuaderno, estoy diciendo. RERE NUBUJEN, y este cuaderno es mío. RERE NUBUJEN, ya. RERE NUBUJEN, otro ejemplo más. RERE NUBUJEN, El que estoy diciendo aquí. RERE NUBUJEN, RERE NUBUJEN, RERE NUBUJEN, RERE NUBUJEN, RERE NUBUJEN, RERE NUBUJEN, Y entonces empiezo con la la, el posesivo de a, pero no puedo decir la la hajirat. ¿Cómo quedaría esta palabra? Recuerden que es la regla del posesivo. ¿Cómo queda? Aguachoch. Matiosh, la la, abachoch, rat. Aguachoch, la la, abachoch, rat. Conchic. Ere. Lutsiri. Ere, rutiri. Ere, rutiri, cristina. Ere, rutiri, cristi. Si yo quiero pasarlo a sustantivo relacional de pertenencia, ¿cómo queda? Aguachch, urbani. A ver, ¿cómo pasó a sustantivo relacional de pertenencia? Re, rutiri, cristi. Y entonces ya digo, re, tire, re, tire, ¿de quién es? ¿Cómo queda? Para, de ella. Richin, ri. Rete, rutiri, rirtiri, cristi. Rete, rutiri, rirtiri, cristi. Rete, re, rirtiri, cristi. Aquí puede ir también así. Ja. sigamos estamos trabajando sustantivos relacionales de pertenencia y comparando con los posesivos con check otro ejemplo más no olvidemos entonces que los sustantivos relacionales son vichín quien a vichín rat de ching y ching y es mío tuyo suyo de nosotros dijo alguien de ustedes y de ellos cuando utilizo posesivos no utilizo sustantivo relacional y cuando utilizo sustantivo relacional no utilizo posesivos a otro ejemplo más y en big este es mío sólo digo este es mío creeré ching en este es mío de biching en este no es mío o esto no es mío como que haría de de man y chinta y en lo que es mío a de biching en pere biching en este no es mío rere man vichinta y en esto no es mío vaya rere biching en rere biching en rere biching en rere man vichinta y en esto no es mío y esto es mío ahora ya esto no lo puedo utilizar con posesivos pero puedo decir cuando utilizo posesivo si yo digo esa madre man y chinta y en esa madre man vichinta y en como lo paso a posesivo a ver es la madre man vichinta y en como la paso a nega a utilizando posesivo a entonces empiezo con rere man que es lo que estoy negando man usa más bien aquí estoy diciendo esa madre man vichinta y en rere man usa marta y en jaune ja bueno voy a escribirles ahorita una oración y ustedes la van a pasar a la van a pasar a posesivo ha un chico un ejemplo más aquí estoy utilizando la la irere que esto es algo que nosotros ya sabemos a la la man en matriz la la man ru que más ru que más cita la la man ru que más cita y a y a miguel la la man ru que más cita y a miguel ahora como queda utilizando sustantivo relacional de pertenencia ajá la la man ru que más cita y a miguel rey después de la la pere la la man ru que más cita y a miguel pasarlo a sustantivo relacional de pertenencia entonces ya digo la la vean entonces aquí va en posesivo estoy utilizando la 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 pero pero en que matriz le faltó la a después de la m la le faltó la vaya solo voy a ingresar a alguien más estamos entonces aquí estamos la la man ru que más cita y miguel le estoy utilizando la la man ru que más cita y miguel pero ya para pasarlo a sustantivo relacional de pertenencia vean ahora esa computadora la la que más cita la aquí ya el sustantivo está entre la 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 que más cita la para la negación man man no es entonces man man y chinta y a y a miguel la la mano que más cita y a miguel ya cuando utilizo con sustantivo relacional de pertenencia yo digo la que más cibla man y chinta y a miguel para otro ejemplo voy a utilizar de si ahora voy a utilizar de 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 chichere man man y chinta y en de chichere man y chinta y en aquí estoy utilizando pertenencia y estoy diciendo este carro man y chinta y en ja ahora como paso este esta oración con ya con utilizando posesivo rere ajá rere eh chich rere chich aquí va la negación porque n 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 Ese carro, este carro no es mío. Ajá, aquí dice, este carro no es mío, y aquí estoy diciendo, este no es mi carro, que es la misma oración, solo que aquí es sustantivo relacional de pertenencia, vichín, que es mío. Y aquí es mi, aquí es mi carro, y aquí es mío, es este carro, solo como está en negación, que este carro no es mío. Ajá, bueno, ahora sí, voy a borrar, no es que vaya a borrar, sino voy a dejar de grabar. Bueno, sigamos entonces. Ya. Voy a escribir dos oraciones y ustedes las van a pasar, la primera va a estar con posesivo y ustedes la van a pasar a pertenencia, y la segunda va a estar en pertenencia y ustedes la van a pasar a posesivo. Sí, Miguel. No, no, no. No, no, no. Re. It's it. It's it. Man. Man. It's it, Re, man, a vichín, te rat. aquí estoy utilizando pertenencia y ustedes la van a pasar a la van a pasar a posesivo y aquí estoy utilizando posesivo la van a pasar a pertenencia sí 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 Gracias. A ver, ¿cómo queda? La primera me quedó... Vamos bien. La primera me quedó... La primera me quedó... Y con él le voy a decir la segunda, a ver si está bien. La Samaj es trabajo y Samaj es trabajador. La Samaj la... La Samaj la... Voy a cortar las letras para que se vea toda la pizarra. Voy a cortar las letras para que se vea toda la pizarra. La primera me quedó... La La Man A Samaj tarat. La Samaj la... 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 ¿Ya? ¿Dudas? 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 Dijo Mel. ¿Ja? No sé si puede darme algún ejemplo en afirmación. En afirmación. En afirmación es más fácil. Ahorita les pongo ejemplos de afirmación. Aquí está. Estoy utilizando la la. Se me van las palabras. 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 en la regación solo le quito manta y ya otro ejercicio más y les voy a escribir está en posesivo lo pasan a pertenencia y si está en pertenencia a posesivos la la man un poco bien pere no cotón de botones suéter acotón la 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 manca pues la manca huesta rojo la manca huesta rojo pero la laman no porque está bien de acotón ratla la manca huesta roja de reis amagres la laman y tumintar es palabra nueva west pues pantalón a para tenemos tres minutos nada más porque ustedes ya saben tres minutos y 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 A usted empezó a desayunar Lo pasamos a Como estas oraciones están con posesivo Estas oraciones las vamos a pasar a Sustantivo relacional de pertenencia La cinco Ja Gracias 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 Como vamos ya casi dos minutos Gracias 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 Bueno Gracias 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 Vamos a Vaya Vamos a trabajar Sustantivo relacional de acompañamiento Vaya Como es con y como es con y como aquí ya el posesivo que dice entonces ¿Ve? ¿Es conmigo? ¿Qué? Vaya Vaya ¿Por qué? Vaya Conmigo ¿Ya? Vaya 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 con nosotros y en riesgo con ustedes y que que con ellos otra vez pronunciación viken y en abc en rat rick en roja en rojo y vick en riesgo en roja la raíz de la palabra es y que en y que en romari y su posesivo es viken y en abc en rat rick en rojo y vick en riesgo en rege en unas diferencias dialectales dicen no dicen y si no u ukin y entonces cambia de sonido dirían book en quien a book in that book en rojo y book en riesgo que en rege pero diríamos lo aceptado es y que viken y en abc en rat rick en rojo y vick en riesgo en rege si miguel diría miguel y ve vive con su con su papá como quedaría esta oración y miguel como es vive es con como sería con que es entonces rick en el rick en fue superior ah ah y miguel es rick emberra Chico Bichyč la necessity bien en es tienen que es alguien a ver cristina miren que sabe que en rato estoy diciendo ahí sin ingresar y en rato a ver qué estoy diciendo ahí quieren que es a mi que no te yo vivo tienen que es a viking rat contigo ja tienen que es a viking rat y si yo digo tú vives conmigo así que ruby chic tú vives conmigo ruby si cree tú vives conmigo wendolin como digo esta oración tú vives conmigo a ver que alguien me ayude como digo tú vives conmigo a la hat y qué es de quién para atrás que es viking bien sí a través de clínica no es difícil solo necesitamos un poquito más de verbos pero ya vamos a ver verbos viking bien a viking rater y que deja en rojo y viking enrique en este es el sustantivo relacional de acompañamiento viking quien miguel vive con su papá y miguel que es riquen rotata tienen que saber que indad tienen que saber que indad qué significa yo vivo contigo y en ingresa viking rat tú vives conmigo ratat que es viking bien muy bien sigamos con luego empecé luego ejercitaremos pero de una vez ahora este sustantivo sustantivo relacional causativo causativo si en algún momento ustedes han escuchado que no utilizan la o sino en lugar de la o utilizan la u por ejemplo la raíz diría huma pues huma está bien son diferencias dialectales entonces dirían vumayen abumarat rumar ja huma roj y vumar es huma roj y está bien pero aquí está como vumayen abumarat romar ja comado y vumar es comar je en todo hay una ley del mínimo esfuerzo pero no es la razón a veces las personas solo dicen Se están comiendo todo el posesivo, pero la forma correcta es Este significa por, por, ja Entonces, ¿aquí qué dice? Por eso es causativo Por mí, por ti, por él o por ella, por nosotros, y bomarish por ustedes, y comarge por ellos, ja ¿Cómo digo esta oración? Yen in samajel romari nutata Yer in samajel romari nutata Yer in samajel romari nutata Yer in samajel romari nutata ¿Saben qué significa cada oración, ja? Así como el español, después de esto, siempre, o sea, antes siempre utilizo una coma. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Esto es vocabulario más que todo, pero que nos ayuda a enlazar oraciones. ¿Alguna pregunta con Rikin y Boma? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más. Y ahora este ejercicio de una vez lo subimos al Classroom. Así lo trabajamos más rápido. Oxame. Oxame. Voy a escribir aquí tres, como decir, tres series. Tres series. Pasar posesivo a pertenencia, a pertenencia a posesivo. Y armando. Y... y y prenda a la h h h a la rachos y álvaro un check esa es la serie 1 ya voy sin cojones y 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 Conchiclala, Man-Ting, Salamantin, Man-Ting, Rojoni-Baltari, Salaman Rojoni-Baltari, Lilian, Lilian. ¿Ya copiaron esto? ¿Ya les tomaron una foto? Porque luego bajo. Esta serie solo la pasamos de posesivo a sustantivo relacional. La serie 2, puras traducciones. Pero, Cachiquel. Ah, plan. Marí, Álvaro, Caché, Patián y Cia, Piquen, Verónima. Y Álvaro, Caché, Patián y Cia, Piquen, Verónima. ¿Ya? Caché, Piquen, Verónima. ¿Ya? Caché, Piquen, Verónima. Caché, Piquen, Verónima. ¿Ya? ¿Ya? jamán en rojo en chico bien en casa ya tenemos esto porque pasó con la siguiente serie son tres series tienen es para su un kick en y va a calar maría alvaros casi particiari que en un animal tienen que es para su un kick en y va a calar la demanda que está aquí en roger ha manch contact en ¡Gracias por ver el video! para la serie 3 2 tanaj pero están aquí en la serie 3 vamos entonces con utilizar por la traducción por eso ha liderado por nosotros y ya es ella es inteligente por o porque es lo mismo porque ella es inteligente mejor por por mí Cristina es Cristina vive en vive en la ciudad por su su novio y ya y como se dice novio ahorita le digo y ciudad Tijonel Armit Armit ciudad se refiere a la ciudad capital Tijonel Tijonel no creo que no me di a escuchar pero le estaba preguntando que significa Pakashlan Pakashlan no lo escuché Pakashlan es en español kashlan significa español diríamos español de idioma o de como de persona se aplican para ambos por ejemplo yo digo viene un esposo viene una persona no maya diríamos diríamos yo entiendo Pakashlan si yo digo kashlan es un y es una persona una persona española no maya hablante español Pakashlan y aquí en español pues está en Kachiquel y va a ver o esta va a ver Pakashabel ¿sabes? Pakashlan 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 Miguel bueno, tenemos aquí de una vez como lo vamos a subir ¿en cuánto tiempo? 10 minutos 13 minutos 13 minutos subida la tarea para ver muy poco ¿cómo cuántos minutos? 25 media hora 23 20 minutos 20 minutos pues para que todos suban la tarea ¿puede poner la pizarra Tijonel? Disculpe Busca porque luego ya solo le toman fotos y ya serie 1 ¿quién está aquí? la la luna es pero recuerden que aquí es están estoy utilizando posesivo lo pasó a pertenencia para cashland están esto lo voy a pasar a cashland al español para saber para saber lo va a pasar al cachiquel japa chávez soy yo soy trabajador por mi papá tú eres adinerado por nosotros ella es inteligente por mí cristina vive en la ciudad por su novio ella vive bien por miguel bueno ahora sí ya puedo quitar esto solo para preparar el espacio de cladro en cladro no con no yo h Gracias. 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 Muy bien, sigamos trabajando. Bueno, hay 24, espero que... Y que hoy por otras razones faltaron. Ajá. Aquí estoy para las dudas 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 Pero no hay problema si lo subimos después de tiempo Pero ese tiempo es lo que yo les doy Para los que ya no pudieron alcanzar Porque se les fue la luz Aquí estoy para las dudas 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 Bueno, estamos trabajando Les voy a poner una música Así bien tranquila Aquí estoy para las dudas 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 Gracias por ver el video 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 No aparece Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete Gracias por ver el video 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 Es que este es un nuevo grupo, ¿verdad, Tijunel? Yo estaba en los anteriores, por eso es que no me aparecía. Este es del 2, ya es 2. Fíjese que yo subí la tarea del domingo pasado al... Al 1. Ajá, entonces no sé cómo, si la publicamos aquí o... Sí, por favor, la tarea me la publican aquí, donde dice 1, en el... Ya dice intensivo 2. Ah, bueno, no sé si no es un nuevo grupo. Sí, porque ya es. Gracias. Busca, va a ver. A ver. Subtitulado por Jnkoil Digo, Anel. Digo, Anel. Voy a ver quién es. Tarea entregada a Yasmin. Entre cada quien tiene su espacio. En la tarea del domingo pasado ya aparece asignada en este nuevo grupo. Ajá. Como nosotros no estábamos integrados aún, por eso lo habíamos hecho en el anterior grupo, pero en este nuevo grupo sí ya aparece la asignación de la tarea para que cada uno lo pueda subir individual. Ajá, para que no me la suban aquí en... Porque si no todos miran... Ajá. En el inicio. Yo ahorita... No me parece, Anel. Ayúdele, Yasmin. En el grupo, en el inicio, por así decirlo, aparece debajo de notas, de las notas de fin de curso, si no estoy mal, aparece la tarea asignada. Donde dice... Entonces... Entonces estoy en otro... Es que yo estoy acá en el de Cachiquel, que pues aparecía la hija del tijonel, pero ahora ya no aparece nada ahí. Hay un nuevo grupo que tiene nombre Intensivo 2, es el nuevo código que nos ha dado el tijonel. Es por eso entonces. Hay que unirse a un nuevo grupo. Sí, Intensivo 2 se llama. Y solo dice Cachiquel Domingo, no dice Cachiquel, dice Cachiquel. Intensivo 2 dice. Cachiquel Domingo. Digo, fue el que compartió ayer, creo, tijonel. Ajá, y es lo que acabo de compartir nuevamente. Ahorita reviso y mis disculpas por ello. Majón Ben. Muy bien, entonces vamos al receso, los que ya terminamos. Y los que no, pues... Hay que terminarlo. Ajá. Estaba para las... Tres ya entregaron. Ajá. Solo voy a cambiar de horario. Diez y media, todos ya deben de tener. Así que, René. Así que, Lian, ¿cómo estás? Jinen, ¿cómo estás? Matías. Matías, ¿cómo estás? Acabé de regresar de mi culto y no sé qué debo hacer. No sé si puedo mirar una grabación y hacer la torre en otra hora, pero estoy muy confundida y no sé qué es el rizamaj. Ahorita le voy a decir. Estamos trabajando... Estamos trabajando sustantivos relacionales. Sustantivos relacionales. Bueno, diríamos, hoy hemos aprendido tres... Vaya, tres sustantivos relacionales. Ahorita le voy a compartir de una vez el... Sustantivo relacional de pertenencia, sustantivo relacional causativo y sustantivo relacional dativo. Tres, le voy a... Aquí está el primer video. Estos son sustantivos relacionales. Sustantivos... Sustantivos relacionales. Lo primero que vimos... Sustantivos relacionales. Este también es son... Sustantivos relativo de pertenencia, sustantivos relacionales. Sustantivos relacionales. Y este es un... Y este es un... Y este es un... Y este es... Y este es un... 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 Y este... Y este... Y este es un... Y este... Y este... Y este... Y este... Y este... Y este... Y... 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 ... Y... 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 Y...